dígamelo ahora vengo dime a ver el colegio san agustín el que de san francisco va a conocer y luego pasó a ser de mami pero ya mami se jubiló y nada más está chileando en la casa pero yo el que me conoce sabe que esta era la oficina yo duraba mucho tiempo ahí porque yo una vez fui recepcionista de mami hola qué tal mi nombre es aguardo y sean bienvenidos una vez más a este vídeo blog banditación está durmiendo este calor aturde a cualquiera señor aquí en dominicana el calor es bastante sofocante el que ha venido ya sabe del que estoy hablando tal vez el calor no sea tan grande por ejemplo a veces estamos entre los 30 29 grados el problema de la humedad que es lo que hace que se siente más y que como que tú te mare y más justamente a esta hora a las 2 y 20 le estoy grabando rápido este vídeo porque justamente hoy llegan mis hermanitas literal eeuu se va a poner muy bueno y la verdad que hoy yo no prometo mucho después de que lleguen porque la verdad que tengo mucho tiempo que no la veo y la verdad no ponemos ustedes saben a lo que me refiero tengo un pana que se creó conmigo justamente en el barrio donde yo estoy ahora mismo y él tiene ya varios años viviendo en eeuu y ese pana me dijo bueno que el turito porque tú no grabó un vídeo del barrio que tengo mucho que no lo veo que seguro vaina porque viste que tú tienes como dos años que viniste entonces tú lo recuerda bastante bien pero yo dije coño si es cierto yo nunca grabó un vídeo del barrio donde yo crecí nací en san francisco de macorís y la verdad es que san francisco de macorís llegó un tiempo donde tuvo muy mala fama que de hecho yo creo que todavía hoy en día tiene esa familia de que en los años 80 la mucha gente de los que se fueron petados unidos a joder con ustedes saben que fueron de san francisco de macorís y esos manes empezaron a mandar dinero para la ciudad y la ciudad comenzó a crecer a modernizarse muchísimo entonces a nivel nacional incluso internacional hay mucha gente que todavía considera san francisco de macorís como un pueblo de narcos si lo fue así la verdad en un tiempo yo creo que todavía un poco pero pero es porque le cuento esto porque parte del desarrollo de la ciudad ha sido por eso obvio no quiere decir que la que sea la mayoría de hecho al contrario la mayoría es de gente muy buena trabajadora la zona es muy conocida también por el cacao orgánico de los rizek y de otras empresas y también por polosa por el arroz aquí hay mucho mucho campo de arroz cuando uno viene entrando a la ciudad el que ha venido se ha dado cuenta que esto es una ciudad arrocera esa modernidad fue arropando muchísimas zonas de la ciudad incluyendo mi barrio mi barrio queda justamente en el mismo centro de la ciudad de hecho la cédula dice centro ciudad y nosotros prácticamente estamos una 45 cuadra del parque central que es el parque duarte y así son los motores aquí con ese escándalo la onda de señores que el barrio ha cambiado muchísimo desde cuando yo vivía aquí desde cuando vi ti con mi amigo a quien estoy grabando este vídeo también para que en especial vivía aquí y prácticamente muchísimo de los chamaquitos de los compañeros del barrio se fueron yendo por eeuu se fueron yendo por otros países luego la gente vendía la casa llegaba un nuevo vecino y ya la verdad es que el barrio ya no es lo que era antes pero esto no quita que es todavía esa sensación que cuando uno viene aquí me dice mierda comienza a recordarse de todas esas cosas que uno vivió de niño hay muchos vehículos muy caros casas muy caras por ende y y la anti los negocios le meten le meten buena inversión es decir la verdad es que venía aquí a san francisco de macorri siendo la capital de la provincia de arte es decir que ni siquiera es la capital del país es decir siendo una provincia del norte como nos dicen los capitaleños que somos campesinos pero la verdad es que aquí hay muchísimas cosas que sorprenderían a cualquier de los ojos más exigentes que puedan haber en cuanto a toda infraestructura casas carros la economía es muy buena la verdad en mucha gente dice que san francisco de macorri es como la tercera capital del país y yo creo que en base a población en cuanto a economía según tengo entendido y me corrigen en los comentarios si no es así pero tengo entendido que san francisco de macorri es es la provincia bueno la ciudad la provincia duarte es la provincia que tiene más personas clase media a nivel del país o algo así y se nota se ve reflejado ustedes salen para la zona donde están los bares donde están la discoteca donde están las urbanizaciones y es más que obvio hay que cumplir el habitico hay que grabar la parte del barrio y también pese a hacerlo ustedes para que vean donde que yo vengo seguimos justamente justamente aquí donde este árbol había una cancha de báquetbol aquí y nosotros todo el tiempo estábamos jugando báquetbol aquí la única diferencia que todo el profamilia antes no estaba esto era un dispensario yo creo algo así y estaba abandonado prácticamente y aquí literal era que estaba la cancha y nos poníamos a jugar la cancha fue sponsor por ramonita que son de la familia solís un saludo a neno que eran lo que tenía en la cancha a veces sino sé que ya vos ramonita sequía porque la hacemos mucha bulla literal trancaban la el aro aquí en esta casa vivía un pana que después su familia se mudó ahí donde está eso es otra casa de otro pana que lamentablemente falleció veticos tú sabes que estoy hablando no quiero decir nombre pero también ya ya cambió eso al lado en otra casa también vivíamos un pana aquí vivían unos panas también unas amigas de la infancia y miren ya esto como un negocio una comida empresarial que aparece está cerrado y aquí vivía otra familia también amigo de nosotros pero ya no están tampoco eso en la esquina al parecer es una vaina de bebedera que eso antes no existía ser un ventorrillo que había ahí miren el tipo de casa que es muy distinto a como normalmente allá en méxico las casas son muy distintas voy a venir para acá esto miren esto no estaba antes tampoco esto eran casitas y estoy viniendo para acá aunque yo casi nunca venían para este lado pero porque aquí está el colegio donde la mayoría de los del barrio iban yo no pero muchos en iglesia del episcopal y ahí había un grupo de escado que nosotros formamos en rebeldía cuando nos salimos del de nosotros ahí estaba el yadis y ahora hay otra cosa y este el colegio episcopal que le digo muchísimo del barrio todavía van aquí y el yadis que estaba en aquella esquina pues ahora está aquí que empezó como un instituto de inglés y miren ahora es una escuela mierda pero está gigante miren está gigantísimo hasta me sorprende empezó como instituto de inglés y miren cómo está ahora miren en esa esquina justamente ahí había un colmado que era el colmado de vitico y en san andrés que aquí se celebra el día de san andrés tirando huevo y harina ese panal se guerriaba con nosotros los huevos y gastaba pila de dinero en eso nosotros también le comprábamos obvio pero pero él gastaba más este edificio siempre estaba ahí desde mi niñez y nosotros nos sentamos mucho en ese balconcito ahí en ese escaloncito ahora pasábamos el día entero sentado ahora lo voy a enseñar de este lado pero esa parte se la dejamos ahora porque es muy interesante nosotros todo el tiempo estábamos sentado aquí todo el tiempo de hecho pasamos más tiempo ahí que en cualquier otro lado y hacia allá dígamelo ahora vengo dime a ver qué onda güey el hito que lo que pongo va para mí con estados unidos o para donde tú quieras qué es lo que pongo va una leche para arriba con el niño mío a verla contacto a ratito a buscar y darle a la mujer de falla de hecho ya casi tenemos que saliendo para allá qué pasa María y cómo fue me está matando a mí esa gente deja esa guagua prendía ahí ay espérese que estoy haciendo una cosa y tengo voy para santiago ahora a buscar a las mujeres en un ratito que yo llegué no se preocupe que me lo hoy me lo tomo con usted no pero llegamos temprano miren señores ante 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 hace muchísimo tiempo ahí donde está eso era un colmado el colmado juan y era de chamaquito ahí uno siempre compraba de hecho me recuerdo que siempre les robamos la caña juan y allá en la otra esquina en la mella es donde está amado lo único que se suena ya normalmente donde se sientan los borrachitos y hasta el final eso negro que se ve allá el mercado el mercado municipal de san francisco más correcto entonces esto era el colmado y miren ahora es como una vaina de comida y esta casa nunca fuimos nunca yo conocí los dueños aquí vivía un pan amigo que se llamaba reinaldo de los boy scout pero reinaldo yo tengo años que no sé de él en ese edificio había el moreno o vive y en esta casa de viajún yo no mencionando nombre todo seguro de que quienes son esos panos pero yo duraba muchísimo tiempo en esta casa de hecho esa casa hasta el fondo tiene un ático allá arriba y ese era de que el incóndito de nosotros ya se despertó pandita hola chicos de hecho no tienes cara de que estabas durmiendo no nunca sobre todo y creo que eso es lo que odia de mí que yo me puedo dormir y en cuanto abro los ojos empiezo a hablar cosas ha empezado como súper normal como que no va a dar tiempo al despertar aquí también me dan unos panas en esa casa yo creo que se van a tener nueva york y yo estudié en ese colegio la pre primaria kinder y esa buena yo estudié ahí pero antes de ese colegio no estaba ahí estaba a como a dos cuadras y allá y después lo pasaron para acá pero en sí fue en el cp que yo estudié la pre primaria kinder ya saben aquí también hay otro colegio que ahí estudiaron par de los muchachos de por aquí yo no ya como que la segunda generación de este colegio que está aquí el infi y si se dieron cuenta pues ya en el barrio hemos visto dos escuelas diferentes los colegios y un instituto así por aquí hay mucha mucha cosa y vengo para acá para enseñarle algo miren ese edificio que ustedes ven aquí azul era el colegio de mi tía que antes estaba en otro lado el colegio san agustín el que de san francisco va a conocer y luego pasó a ser de mami pero ya mami se jubiló y nada más está chileando en la casa pero yo el que me conoce sabe que era la oficina yo duraba mucho tiempo ahí porque yo una vez fui recepcionista de mami y es de la casa de de un pana que se llama ariel bueno el que de san francisco también lo conoce porque de la librería ariel y en esta esquina como dicen en la lucha libre era que estaba bellas artes yo creo que ya la quitaron pero ese bellas artes pero me dijo jaimito un amigo que tengo arquitecto que lo van a mover donde está la fortaleza la fortaleza está hacia allá hasta el fondo doblando semana y tal y ahí donde está esa cosa que están eso eso como el pato luca y vaina también era uno de una cual y está tengo entendido miren en esa casa y arriba antes no estaba cerrado era abierto y ahí eran las oficinas de la oficina donde nos reuníamos los scouts y de hecho miren aquel edificio que fue el el cual la primera que yo le grabé que era un instituto inglés ahí es en una casa vieja y ahí era que estaba las oficinas del grupo escado rotarac número 88 a yo me la pasaba mucho tiempo esto a mi amor eso la casa del techino hacer el negocio de siseng aquí ahora que vivía siseng siseng el hermano del síndico actual psique ong de la rosa y miren la calle que yo le decía que un ratito le grababa la perestroika la perestroika señores un sitio de bebida que es muy conocido aquí en san francisco y si en san francisco todo el mundo conoce la perestroika y de hecho mucha gente viene a tomar aquí en un ambiente como bohemio balama como tú lo consideraría pues es como un ambiente muy popular la gente viene a bailar y en la noche de hecho están todos en la banqueta de celana todo este lado se llena de gente pero la perestroika señores literal vienen gente jóvenes viejos gente rica gente pobre gente clase media de todo literal es un coño a mí se me se deja mucho a esa barra de la zona colonial de santo domingo como que ese es el flow y ahí en esta casa en la segunda y ahí vive mi panita juan carlos yo creo que ya salió en vídeos anteriores pero vamos a este colmado ahora a comprar la papita para el vídeo que le vamos a grabar amor no de diferencia entre entre la fritura dominicana y la mexicana primero vamos a grabar el de la fritura dominicana y ya luego cuando llegue más allá grabamos la de allá no vamos a entrar para que vean como un colmado señores la música va a estar súper alta es para que no se sorprendan y se saquen de pedo y 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 de la otra, de la normal Ya de esto, ¿no? Y después vemos si conseguimos más otros Sí, de la casa, repito De nuevo Puede que el de 500 Y ahí nos ponemos Cuenta Deja que mi alma elegida Y tú Cuidando con él El burlado de mi Y ahí nos ponemos 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 ¡Aquí! ¿Por qué se llama El padre por un padre Y ya llevamos las niñas aquí La niña Hay que llevársela Y la papita Señores, yo creo que vamos a seguir grabando Al ratito tengo que buscar a las mujeres que llegan Pero no sé si siga grabando En caso de que no siga grabando Recuerden que si ven los videos Si no están suscritos Es como piratería Ustedes no quieren ser piratas Claro que no Que compártelo Dejen like si les gustó Y sin más Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete!